Ya a ver, estamos en una partida de doors en la cual tenemos que ir y pasar este tipo de puertas Hay como 100 puertas o 1000 creo Y la cosa es que en el camino nos van a ir apareciendo cositas que tenemos que esquivarlas Y estamos en la puerta nueva, hemos llegado rápido sin novedad Pero lo que me preocupa es que mis compañeros no vienen Solo somos 3 y falta uno No lloren por mi, ya estoy muerto Ya Ok, tenemos que entrar a un ropero, ¿o no? ¡Va a venir una cosa! Ya, ya estoy sin luz, ya no veo nada Ya verás, hasta la puerta 17 es normal pasar, o sea No te parece casi nada, no estoy en modo super hardcore Aquí por ejemplo tenemos que ordenar esto Por ejemplo esto va aquí, esto va aquí Y deben tener una Esa va ahí y la otra va ahí Y se abre mágicamente la puerta ¡Sí! Siempre hay que ir recortando tus monedas porque para otras partidas siguientes te sirven para que consigas linternas y todo eso A mi por lo general no me gusta jugar con linterna Ya estamos muertos Ah no, aquí hay, aquí hay 4 roperos 4, ¿entienden no? 4 roperos Uff, a Inés lo ha abierto la puerta ¡Sí! ¡Qué buen servicio! Ya, estábamos puerta 27 nos tiene que tocar ahora Aquí ojalá encuentre cura No, ya, viene, listo Ya ha muerto mi compañero Está ahí, ya ha muerto Está de a su lado Aquí hay que correr, hay que correr A más no poder, hay que correr Aquí hay que correr porque es lo único que importa Que ninguna mano me ve Uff, ya, menos uno Solo somos dos, quedamos Estoy perdido Ya estamos puerta 38, estamos bien Ojalá Haya cura No Yo tampoco lo he visto Solo escucho de mi salida Todo mi amigo Siempre te recordaré Pero me sirve tu Tu vela ¡Eres un monstruo! Puerta 46 Si llego hasta la 50 Me voy a sentir ¡Pero no lo he visto! Era 46 No sé Lo he visto Ahí lo veo Y no me pega, ¿no? No lo veo Y es como ¡Ay, no, no pasa nada! Más bien ahorita He dicho 46 Porque si no Entraba la 47 Y era peor Pensar correcto Es lo que hago Puerta 49 Si, estamos a uno ¿Qué tenemos que hacer aquí? Bueno, lo intentamos Después de varios ratos Sé que esa cosa no me puede oír Y lo que tengo que hacer yo es ir Y encontrar esta clave Y encontrar esta clave ¡Ay, qué lejos! Casi me da ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ya Sin presión ahora 5, 7, 4, 8, 4 ¿No? ¡Sí, ese, ese! ¡Sí, ese, ese! ¡Sí, ese, ese! ¡Sí, ese, ese! ¡Me voy! ¡Me voy! ¡Me voy, me voy! ¡Sí! ¡Hemos pasado al fin Esa cosa horrible! ¡Eres un monstruo! A ver, nos ha recostado pasar Ese, esa parte Porque en realidad Si no encontraba las Y La, la, los libros O sea, era muy extraño Eso, que no encuentre ningún libro Pero me siento feliz Porque ya hemos llegado Hasta el nivel Eh Eh 59 O sea, ya Nivel 60 casi Y yo Con el llegar No tienen el presentimiento De que algo muy malo Va a pasar ¡Pasa! A ver, ya Llegué a la puerta 69 Y es un gran logro Un muy buen logro Para mí Porque siempre he llegado Hasta la puerta Eh 30 o 40 Creo Ahora sí Yo he podido llegar más lejos A pesar de que Mis compañeros Ya no están conmigo ¿No? Y ahora sí Estoy arruinadísimo De nuevo esto Mi nombre es el camino Ya estoy muerto He escogido el mal camino Ok Puerta 70 70 Puerta 70 Hasta ahí he llegado Bueno Por lo menos He llegado más lejos Que anteriores veces Siento que ha sido bueno Debo mirarse En los dos lados He mirado En los dos lados Ya pero Eh Ya he llegado Hasta un buen nivel No sé Si alguno quiere jugar Puede dejarme En los comentarios De acá abajo Para que Eh Podamos jugar Y también Me puede seguir en Instagram Y ahí me escriben Para que Me ayuden a pasar esto Porque son 100 puertas Creo Y he llegado hasta las 70 O sea Ah no Hasta las 77 O sea Es un buen Un buen comienzo Para mí Creo Y bueno Eso sería todo en el video No olviden dejar su like Suscribirse Seguirme en Instagram Que tengo Instagram Por favor Y eso es todo Y eso es todo en el video Y eso es todo en el video Y eso es todo en el video Y eso es todo en el video